¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el fin de semana? Pues nada, si queréis juegos, de juegos va la cosa y pruebas gratuitas. Este es el Two Point Hospital, un juego de simulación, de gestión de hospitales, ya lo sabéis, que son los responsables del clásico Game Hospital, del que se tomaron muchas ideas y cuenta con el humor y el estilo desenfadado de aquel pedazo de juego en 1997 que lo petó y que tanto nos gustó. El videojuego, por lo tanto, nos permite gestionar un hospital, añadir diferentes tipos de habitaciones, estancias, especializaciones para los pacientes, modificar el diseño, el personal de nuestro centro, hacer el contrato, despedir, investigar enfermedades, y hay enfermedades disparatadas como tener una cabeza de bombilla, vamos, no es nada sencillo y hay que hacer encaje de bolillos para gestionar nuestra economía. El videojuego lo tenéis gratis este fin de semana a través de Steam. Además, si al final te convence el juego, tienes una rebaja del 50%, hasta el 5 de septiembre. 50% de descuento. Así que nada, pruébalo y disfrútalo. Sed felices y no olvidéis hoyar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Van a acompañarme a beim venir? ¡Boderoso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!